A Chegoyo y Doña Inés con su bailarín a Diablo Me invitaron pa' Carora a comer lomo prensao Me invitaron pa' Carora a comer lomo prensao A conocer la Toñona donde vende pan sobao A conocer la Toñona donde vende pan sobao Me invitaron pa' Carora a la tierra de Alirio Díaz Me invitaron pa' Carora a la tierra de Alirio Díaz De Rodrigo de los Gómez, de Don Zacasacarías De Rodrigo de los Gómez, de Don Zacasacarías Voy pa' Carora, uy, voy pa'l Morere Llevo unas rosas pa' sus mujeres Voy pa' Carora, voy pa'l Morere A tocar guitarra con Palmore Nieves No se espera cuanto más con Nacho y Campo Elias Pérez No se espera cuanto más con Nacho y Campo Elias Pérez Oye, Diego Mendoza, pendiente con las longanizas Y el 45 del negro Tino ¿Vos me conoces a yo, Ken? Me invitaron pa' Carora unas muchachas muy bellas Una nació en el Calvario, la otra en el barrio Torrellas Una nació en el Calvario, la otra en el barrio Torrellas Cuando yo vuelva a Carora, la pintaré allá en el cielo Cuando yo vuelva a Carora, la pintaré allá en el cielo Para que Alexis le cante su querido raudo vuelo Para que Alexis le cante su querido raudo vuelo Vamos pa' Carora, uy, vamos pa'l Morere A comer costada con ajichirere Vamos pa' Carora, vamos pa'l Morere A comer champaina con suero y pasteles Nos brindarán cuanto más Con Nacho y Campo Elias Pérez Nos brindarán cuanto más Con Nacho y Campo Elias Pérez Los hermanos Gómez En el corazón de la tierra santa Y en la casa del balcón Oye, Chanita Colombo Me invitaron pa' Carora La tierra de Alirio Díaz Me invitaron pa' Carora La tierra de Alirio Díaz De Rodrigo de los Gómez De Donzaca Zacarías De Rodrigo de los Gómez De Donzaca Zacarías Cuando yo vuelva a Carora La pintaré allá en el cielo Cuando yo vuelva a Carora La pintaré allá en el cielo Para que Alexis nos cante su querido raudo vuelo Para que Alexis nos cante su querido raudo vuelo Vamos pa' Carora, uy, vamos pa'l Morere A comer tostada con ají chirere Vamos pa' Carora, vamos pa'l Morere A comer chanfaina con suero y pasteles Nos brindarán cuanto más Con Nacho y Campo Elias Pérez Nos brindarán cuanto más Con Nacho y Campo Elias Pérez Con Nacho y Campo Elias Pérez